Buenos días a todos. Mi nombre es Celso Arango, soy jefe de servicio de psiquiatría al niño adolescente de este hospital. Sonia García, directora gerente del hospital Gregorio Marañón, Álvaro Villanueva, presidente de la Fundación ABA, Ángela Ulloa, directora de proyectos de la Fundación Alicia Coplovich, queridos amigos y amigas. Un placer estar aquí de nuevo otro año más en este sexto curso ya de estas jornadas por la discapacidad intelectual y por la psiquiatría infanto-juvenil. Además, es un placer hacerlo con las personas que me acompañan en esta mesa. Mi jefa, Sonia García, la directora gerente de este hospital, a la que tanto tenemos que agradecerle por su apuesta continuada, por todo aquello que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la discapacidad, con los niños y niñas que tienen algún tipo de trastorno mental y, de hecho, probablemente, el crecimiento en recursos, en servicios que este hospital presta se debe mucho al apoyo directo y decidido durante muchos años por parte de la dirección gerencia de este hospital. También un placer estar aquí con mi amigo Álvaro, con el que me unen tantas cosas. Los dos somos luchadores infatigables. Los dos tenemos un hijo con una enfermedad neuropsiquiátrica. Los dos somos del equipo que nunca se rinde y no conoce de complejos y estamos de enhorabuena. Y hacerlo también con Ángela, con la Fundación Alicia Coplovich, con la que llevamos tantísimo tiempo también trabajando y colaborando en multitud de proyectos. El último y probablemente el más ambicioso, el de enlace escolar con todos los colegios de primaria y secundaria del área del Gregorio Marañón y del sureste con el que tenemos esa alianza estratégica. Miren, voy a decirles pocas palabras porque como hoy, este año, me toca además dar una conferencia, se van a aburrir de escucharme. Solo decirles que, viniendo para aquí, estaba pensando al final, ¿por qué hay cosas que duran y cosas que no duran? Porque hay cosas que persisten y cosas que no persisten. Estaba pensando en el sexto curso y muchas cosas que uno ve aparecer y luego ve desaparecer. Pensando en el más sentido estricto darwiniano, de la selección de las especies, la realidad es que aquello que es práctico, aquello que funciona, aquello que es pragmático, aquello que resuelve problemas, aquello que es protector, se mantiene en el tiempo. Y lo otro acaba por desapareciendo. De forma efímera, cuántas cosas de moda hemos visto que aparecen y desaparecen. Cojan ustedes un fármaco cualquiera, la compañía farmacéutica hace mucho marketing, se vende muchísimo, luego desaparece y si el fármaco es bueno, se queda. Y si no es bueno, no se queda. ¿Y por qué persisten patologías como el autismo en la población? Un trastorno mental que tiene tantísima heredabilidad y que las personas con autismo casi no tienen hijos y porque se mantiene, debería extinguirse. Algo protector debe tener. Algo protector en cuanto a la supervivencia de la especie y de no meterse en problemas, de no meterse en guerras, en peleas, en cosas protectores, porque si no, no persistiría. Y yo creo que las dos fundaciones que nos acompañan aquí son fundaciones que tienen clarísima su visión y esa es una visión de dar solución a necesidades no cubiertas. Y estoy absolutamente seguro que les auguro un futuro muy, muy, muy lejano, porque las dos hacen cosas muy prácticas y como son prácticas y útiles se van a quedar con nosotros. Acabo simplemente deseándoles que disfruten del curso, tanto como lo seguro que lo voy a hacer yo, y les voy a dar la palabra a las personas que están conmigo en la mesa. En primer lugar, tiene la palabra doña Ángela Ulloa, que es la directora de proyectos de la Fundación Alicia Coplovich. Ángela. Muchas gracias, Celso. En la Fundación Alicia Coplovich estamos encantados de poder seguir colaborando y así me ha dicho y me ha pedido nuestra presidenta que lo transmita muy especialmente de su parte, de seguir colaborando con el servicio de psiquiatría y del niño y del adolescente, con el doctor Arango y con todo el equipo de profesionales magníficos que aquí trabajan. En este caso, con la formación de profesionales de salud mental infanto-juvenil en unas jornadas que ponen el foco en la prevención y reúnen tanto a profesionales clínicos como a profesionales de la educación y con los que compartimos un proyecto en común y el mismo objetivo también no solo de atender, de asistir, sino también de prevenir en los distintos niveles, en el programa de enlace que ha mencionado el doctor Arango y que llevamos conjuntamente. Me gustaría dar la enhorabuena al comité organizador por este programa, al doctor Vidal y agradecer que contéis con nosotros y reiterar nuestro compromiso siempre, como ha dicho Celso. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Álvaro Villanueva, que es el presidente de la Fundación ABA por la discapacidad intelectual. Álvaro. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias, Celso, por la introducción. La verdad es que nos unen muchas cosas. Y bueno, muchas gracias a la directora del hospital por darnos la posibilidad de organizar este evento aquí. Es una maravilla. Y a Ángela por su apoyo, ¿no? Ya por segundo año consecutivo. Y bueno, y a Jorge y a todo el equipo que estáis ahí, que organizáis una labor maravillosa. Hoy es un día muy especial para mí, no solo porque es la sexta jornada, me acuerdo la primera que estaba la sala a rebosar. Había menos gente que hoy conectada, pero las nuevas tecnologías lo que hacen posible es que estemos todos unidos a través de la nube. Es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de mi campeón. Cumple ya 17 años. ¿Quién lo iba a decir? Cuando nació. Y además ayer estuvimos celebrándolo en el estadio. Así que todo redondo. Hoy, bueno, yo voy a ser muy breve porque lo importante es que hablen los profesionales, que son los verdaderos protagonistas hoy. Recordar muy brevemente lo que hacemos desde la Fundación ABA. Desde la Fundación ABA tenemos tres grandes patas, tres grandes ramas. Una rama que es la más importante, que es la atención directa, a través de la cual atendemos a personas con trastornos neurológicos graves y les permitimos hacer deporte, les permitimos ocio, les permitimos respiro, les permitimos hacer muchas cosas y a la vez que ellos disfrutan, permitimos una cosa importantísima que es el respiro familiar de los padres para que puedan descansar y puedan tener fuerzas para luego cuidarlos. Y es importantísimo y está relacionado con las jornadas de hoy, porque al final los padres, si no descansamos, pues al final acabamos teniendo problemas de salud mental. Luego, otra de las ramas importantes es la hospitalaria, a través de la cual creamos recursos para que se atienda mejor a este colectivo. Recursos, muchos de los cuales los hemos creado junto con el equipo de Celso. Y luego, la última rama, y no por ello la menos importante, es la rama de concienciación y formación. Y es súper importante porque lo que no se conoce, no se puede cambiar. Y gracias a formar a profesionales como vosotros, pues el mundo poco a poco va siendo mejor. Las cosas importantes no ocurren por el azar, ocurren porque alguien se atreve a hacerlas. Y aquí hay cientos de personas que os atrevéis a cambiar el mundo. Y por eso, daros la enhorabuena. Sé que no estáis suficientemente reconocidos, ni económicamente, ni por la sociedad. Pero acordaros lo que decía Cicerón, que decía que su conciencia pesa más que la opinión de todo el mundo. Y con eso os tenéis que quedar. Que tenéis que estar muy orgullosos de lo que hacéis, tener la conciencia muy alta. Y desde aquí, mi más sincera enhorabuena a todos los profesionales, porque hacéis poco a poco un mundo mucho mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Y le damos la palabra ya a la directora gerente del Ego de Marañón, Sonia García, para que inaugure estas sextas jornadas de psiquiatría infantil e intervenir para prevenir. Sonia. Buenos días a todos y bienvenidos al Hospital General Universitario Ego de Marañón. Y muchas gracias a la Fundación Álvaro y a la Fundación Anísia Coplovich, Ana Ángela, por estar aquí con nosotros. Porque realmente, y desde luego a Cerso por tus amables palabras, pero yo esta mesa inaugural no la llamaría una mesa inaugural. La denominaría una mesa de compañeros de trabajo, de compañeros de proyecto. Un hospital como el nuestro tiene que ser un hospital en el que vayamos más allá de lo que son nuestras paredes y formemos parte de un ecosistema en el que estáis los pacientes, los familiares, la gente que tiene interés por la formación de los profesionales, aquellas asociaciones, fundaciones que nos ayudáis a seguir manteniendo el impulso. Y evidentemente se está mencionando un programa tan importante como es el programa de enlace con los colegios. ¿Por qué? Porque el ecosistema de un hospital tiene que ir más allá de nuestras paredes, de esta sala o de los edificios. Tiene que centrarse también en la prevención. Ayer estuve en una jornada y si no trabajamos todos en prevención, en un futuro no podremos atender. Y yo creo que estas jornadas en las que hoy vais a debatir diferentes modelos de trabajo, vais a seguir formando los problemas en el ámbito de la salud mental, infantil. La prevención es algo fundamental. Soy especialista en medicina preventiva y salud pública y perdonadme, pero es que me sale. Y creo que esa concienciación y ese trabajo que estamos haciendo conjunto, los compañeros que estamos ahora en esta mesa, tiene que ser un motor de cambio para el resto de las organizaciones. Evidentemente el servicio de psiquiatría, nuestro Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, es un referente. Tengo que darle las gracias a Celso y a todo el equipo, porque siempre suponen un acicate para toda la organización, para el Gregorio Marañón en su conjunto, no dejan de pensar en cosas nuevas, en cómo ir mejorando y eso también atrae y arrastra al resto del hospital. Y les doy la enhorabuena por el trabajo que realizan, ese trabajo diario, ese trabajo siempre pensando en más allá. Creo que todos tenemos la obligación de pensar en ese futuro y hacer que el futuro sea ya. Y como gerente de este hospital me encanta asumir retos, me encanta que la gente me ponga retos y yo creo que los compañeros que tengo en la mesa me tienen que seguir poniendo esos retos encima de la mesa para seguir abordándolos. Creo que el trabajo conjunto de los que estamos en una mesa como la de hoy es imprescindible y evidentemente contar con todos los que estáis aquí hoy interesándoos en la formación, en seguir avanzando en el futuro para que la prevención nos haga posible la atención. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, vamos. Gracias. 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 Gracias.